No solo Enrique Peña Nieto o Lord Peña Bebé, como le gusta que le digan, se puso sentimental en redes sociales, pues la tarde de este domingo Sofía Castro mandó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras el cierre de sexenio de su padrastro. El día de ayer Enrique Peña Nieto entregó la banda presidencial a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador durante la toma de protesta celebrada en San Lázaro. En el emotivo mensaje Sofía agradeció al marido de su madre por las batallas que enfrentó por el bien del país a pesar de encontrarse con adversidades. Asimismo, reconoció las atenciones y calidad humana con que trató a su familia. Lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. View this post on Instagram presidente, gracias siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestros país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país, porque jamás dudo ni un solo segundo de las decisiones que tomaba. La vida siempre fue por el bien de México porque aún nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en que seis años se vean como un segundo, en otras que representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia, e impactará en la vida de todos nosotros. Lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. Aquellos que conozcan lo que tuvo que enfrentar, terminarán agradeciendo. Fue y sigue siendo un presidente valiente que supo enfrentar su momento por esto y mucho más gracias. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante seis años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada, porque a mí nadie me va a decir que no. Yo vi durante seis años como te dedicaste día y noche a nuestro país, por las risas, la alegrías, los buenos y malos momentos, porque siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros. El texto de la joven comienza de la siguiente forma. Presidente, gracias siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestro país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país. Seiz Sofía formó parte de la familia presidencial. Junto a sus hermanas Fernanda y Regina, hijas del primer matrimonio de Angélica Rivera con José Alberto Castro, los hijos de Peña Nieto, Paulina, Alejandro y Nicole, hijos que el mandatario concibió con su difunta primera esposa, Mónica Pretellín y Diego Peña Díaz, hijo que tuvo con Maricha Díaz. ¿Qué te parece el mensaje de Sofía a Enrique Peña Nieto? Con información de Instagram, arroba Sofía barra baja 96 Castro, y tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.